En estas fechas, y dos hombres que se hicieron pasar por clientes asesinaron al propietario de una tienda ubicada en Guajitos, en la zona 21. Dentro de una tienda ubicada en Guajitos, zona 21, se registró un hecho armado que dejó al propietario del negocio fallecido. La víctima tenía al menos ocho heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la 78 compañía fueron alertados a lo que es la 3ª avenida y 1ª calle de la zona 12, Guajitos. Donde se registra un ataque armado en contra de José Mauro Godoy Quiñones, que fallece en el lugar presentando varias heridas de proyectil de arma de fuego. Asimismo, dicha persona fue hitificada por Cristóbal Enrique Godoy Quiñones, que es un hombre de ahora obsesor. Según testigos, dos hombres ingresaron a la tienda donde solicitaron bebidas alcohólicas. Las ingirieron en el interior del inmueble durante varios minutos. Cuando el propietario se acercó a cobrarles, uno de los individuos le disparó en repetidas ocasiones. En el lugar fueron localizados los teléfonos celulares y el dinero del tendero, por lo que aparentemente no se trató de un asalto. Se investiga si el dueño del comercio estaba amenazado por extorsionistas. ¡Gracias!